Música Durante la temporada del año cuando se incrementan las lluvias y los criaderos del zancudo transmisor del dengue, la unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca hace presencia en territorios para educar a la comunidad y disminuir la transmisión del dengue. Si estamos en las viviendas de forma domiciliaria, visitamos, damos educación sanitaria en esas viviendas, hacemos control larvario, o sea, destruimos los criaderos que hay en esas viviendas. También intervenimos en el entorno laboral, en el entorno institucional, arrimamos en el entorno institucional, vamos a las IPS y a todos esos centros donde albergan concentraciones humanas. La comunidad participó activamente de esta jornada. Me parece una excelente labor la que hace la West Valle, ya que nos enseña a evitar los focos de reproducción del zancudo del dengue. Me dieron la inducción, me explicaron de qué se trataba y también me enseñaron a lavar el tanque de almacenamiento del agua y cómo desinfectarlo con el cloro y cómo estar utilizando el agua constantemente que no se pueda almacenar mucho tiempo. En lo corrido del año 2023 se han hecho controles en 200 viviendas en municipios de categoría 4, 5 y 6.